Estamos de regreso ya en Desnudos, aquí con Ernesto Beloni, Checo Pete, Parrita y Doña Chepa. Yo creo que me están faltando algunos personajes. Bueno, se hacía de todo, pero como te decía al comienzo, lo principal para mí era Checo Pete. Don Ernesto, estamos junto a Agua Alcalina, oasisdelnorte.cd, la agua más barata de la región. Está aquí, oasisdelnorte, también junto a Sweet Cake, ahí las mejores tablas de la región, están ahí, pídela nomás, en nuestra plataforma están todos los datos para que usted la tenga. Estaba hablando del happening, a mí me marcó el happening, ustedes fueron uno de los primeros que digo, el happening quizás no continúe, estoy hablando de año 2002, 2003 aproximadamente. Bueno, ahí viene la conducta que gustaste, tú eres según el culpable, se terminara así. Ellos acusaron de eso, no lo han acusado. Sí, claro, no, 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 si ellos acusaron, no, si de que entró el ORE y eran mentiras, o sea, estaban todos felices al comienzo, le subió el REIT y todavía no estaba viendo nadie el programa. Y al subir los REIT y empiezan a subir la suelda, las platas, porque entonces estaban felices. Y después, también, bueno, que la vida era grande. Y después, claro, empezaron así que yo, yo no tenía culpa, porque yo hacía mi trabajo como lo más profesional posible. A mí me decían, ¿qué haría ser REIT? Y yo, ¿qué haría ser REIT? O sea, no, entonces no tenía las mañas que tienen los artistas de era, no, estoy aburrido, estoy cansado, no, 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 déjala pasar, o sea, no. No, entonces yo ya, yo llegaba con toda mi fuerza, con toda mis ganas, como, de la gente. Y, claro, usted en el mejor programa, porque pusieron a uno mío, pero esa no fue culpa mía. Pero yo lo entiendo igual, yo soy un tipo que lo siento que me compro nada, ni nadie. ¿Hoy día hay relación, o no existe la relación con gente de Jardín? No, o sea, mira, con el que tengo un poquito de relación es con Ravani, pero con la familia de Ravani, porque él está un poquito enfermo. Pero siento un cariño grande por la hermana, por la Jimena, que era productora del programa, por la, por el otro hermano director también, Jardino, por la mamá, la quería mucho la señora. Entonces era, con la familia sí, debo hacer cambio, pero con él no. Y con el resto del equipo, no, ya no, no. Claudio Reyes, éramos muy amigos, pero se fue, se fue detallo de todo, yo fue en el Perfección de Viña, porque, entonces, después me llamó, va a pedirme disculpas, eso. Su presentación en Viña, ¿qué tal? A mí, bueno, unos amigos conversamos, me dijeron, Checopete no hizo lo que hacía en Morandé. Checopete, Checopete se censuró mucho, y yo también lo que pensé, ellos saben, algunos que yo soy bien fanático suyo, me dijeron, sí, pues, yo quedé ahí, no es que no me gustaba, pero no es lo mismo que veíamos en televisión. No, estoy absolutamente de acuerdo, lo que pasa es que era un festival, fue el festival del primer estallido social, donde ese festival quemaron, quemaron los de los hígues, era un entorno para ir a entrar a la quinta del árbol, donde dejaban, te apedranos, fue terrible. Bueno, pero previo a eso, vino todo este estallido social, y vino la censura al frente a todos los que es cantantes, humoristas, que se yo. Y a mí lo que me dijeron, no, no, mira, hay que hacer esto, no, no, nada de curado, nada de esto, nada de esto. Y al otro día yo arreglaba mi libreto, y me decían, no, esto tampoco, no, esto es peligroso, no, que se lo, no, es que la gente se va a venir encima, no, que lo joda. Bueno, yo decía, ¿qué hago y mejor no voy? Entonces, pero busquemos, yo siempre he trabajado con BD, con artistas, no voy a salir, le voy a salir vestida a las chiquillas. Entonces, no entendía mucho, pero ya estábamos montados en la cuestión, y yo dije, a mí me gustan los desafíos, entonces dije, no, bueno, probemos. Yo sé que no hubo un resultado muy grande, pero sí hubo un resultado que me favoreció, porque yo venía precedido de una hecatombe de críticas de redes sociales, porque de ahí daba un peso por mí, pues, me decían que ese era el cementerio, al chiquombe, que se lo, porque había una, no querían al chiquombe de los productores, no, bueno, es que no, es que las mujeres como están, ay, no, ay, no, bueno, bueno, el asunto es que yo, después de haber trabajado 80, 40 años con el chiquombe, dije, no, no puede ser, que la gente lo odie de un día a otro, pero es las redes sociales, cosas que yo hoy día no las comparto mucho. Y yo, esa noche, me correspondió a mí trabajar con muchos, con muchas mujeres, o sea, el 80, 70% de las distintas regales eran mujeres, porque estaba Pimpinela, y estaba la Ana Gabriel, que estaba el camarín al lado mío, y parece que andaba enferma la guatita, porque... Si llega a México, lo está viendo la Ana Gabriel, que me perdone, pero le van a mandar las patichitas, con ventitas, alguna cosa, así que... Y yo al comienzo le eché la culpa a las bombas lacrimas, vos que las haces, no, 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 así que... Pero ella parece que andaba un poquito indispuesta a la guatita. Oiga, por mucho tiempo usted dijo no al Festival de Viña. Sí, por altas veces, como 10 veces. ¿Y cómo lo convencieron para ir? Porque fue... A ver, uno va cumpliendo ciclos, lo único que me faltaba era el Festival de Viña, dentro de los escenarios, en Chile, después de los aquí a día que había estado, pues se hacían los festivales grandes, en el estadio, ¿cachai, no? Y me empezaba ahí en todo, en la Pampilla, en el tal que es el de la independencia, que son 100.000 personas, 150.000, 30.000 personas, todos los... Entonces me faltaba el Viña, y como ya estaba cumpliendo mi edad, ya cumplía 5 años. Entonces, no sé, no es el motivo de tu risa. Si estás jubilado, dice algo, algo le da. Oye, no, porque yo jubilé anticipado. Entonces, dije ya, me falta cintillera y me metimos. Y vino el estallido social, y él, ay no, pues ya, había que echarse, puro marzal nomás. Pero yo quería demostrarle a mis hijos, mis hijos ya son grandes, entonces yo decía, chiquillo, aquí hay que ser hombre en la vida. Hay que ponerle el pecho a las balas. Yo le quería demostrarle, porque ellos me decían, no, papá, retírate porque estás fregada la cosa. O sea, no, yo asumo. Y igual sintieron miedo de eso. Sí. ¿Tu señora qué le dijo? Nada, seguía gastándolo, maldito. No, yo también me sugería que no fuera, que me retiraron. Le decía, no, no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer, yo creo que no. Yo, y por las, como están las cosas, yo pensaba que iba a ser el último festival de viñas. Y yo creo que así iba a ser. Bueno, va a seguir siendo el festival de viñas. Yo creo que iba a ser, creo que iba a ser como un latinoamericano, una cosa de folclore. Y entonces yo quería, y yo quería demostrar que la gente estaba equivocada, de que las redes sociales estaban siendo manejadas y manipuladas por los jóvenes, por las jóvenes, que los padres de ellos gozaron, eso era feo, gozaron conmigo. Los padres de estos jóvenes, que ellos nos subieron los éxitos que teníamos en los programas el Quique, que eran las mujeres, que era todo eso. Que a lo mejor, y hay que reconocer, nos pasó un poquito la mano a todos, a todo lo que hubo, y a todos, a todos. Desde el dueño del canal, vamos, el dueño del canal aceptaba, a todos tenían su puta responsabilidad. Y uno que, claro, hacía con el asunto, tocaba a las chiquillas, echaba un pronunciador, entonces... Pero usted pagaba ahí después, ¿no? ¿Cuántas carteras? ¿Auto? Ah, sí, seguimos, cuando los condones eran grandes, uh... No, era caro, era caro. ¿Cuál fue lo más caro? Sí, eran las cosas más caras, pero para qué las vamos a sacar ahora. Algunos condones, no, pero... Ella me echaba la culpa de condones, pero inventaba a ella para cobrarme multa. Entonces, lo hice, pero no, yo sabía que no iba a andar mal al festival. Yo sabía. Pero, ah, pero hay una anécdota así, porque... Cuando... Pero yo decía, no, bueno, las redes sociales, bueno, no, no, yo vi, y la funda del hotel, lo estaban... Claro, lo sentaban. Yo no, porque yo nunca, yo he estado en 40 años, en 40 años, no. Yo, bueno, pero cuando yo estoy a Estrada, cuando me van a presentar, dice el Martín Cárcamo, y me presentaba a Ernesto Belloni, porque no quería ni siquiera que poner Checomete. y me dice, no, no, chico, vete, no. ¿Como? Era mi hijo, puta tío, me lo agarró la afuera. Ernesto Veroni, y la puerta grande hace así. Y no abre. Y yo miro, con el cordón abriendo que salía Manopla así, y lo hago así, y él me dice... Entonces ahí yo dije, Dios, ¿por qué no te mandáis un tsunami cortito, chiquitito, hasta las puertas, porque llega hasta las puertas, la gente está delgada, y un peguete de broma, porque la gente aprende hueva para joder. Y se cae, y digo, para adentro, ya está apagado, ya se quedó. Y no, y se abrió la puerta. Entonces, esa fue una señora que dice, no. Aperrar nomás. Apaña, como dicen los cabros. Así que salí nomás, no tuve nada más. Pero yo coincido contigo, o sea, si yo hubiera hecho mi rutina, mi chico vete, claro, hubiera sido, no fue tan graciosa la rutina, te fijáis, pero a mí era importante que tuviera la recepción del público y haya sido como fue, que aprobó de agradecimiento, quizás, tal vez. Pero preparar esa rutina fue un lío grande. No podía ir a hacer nada. El resto, ¿verdad que tiene el problema? ¿Sí? ¿Letras? Sí. Me hicieron que eran dos, o era una sola. Sí, bueno, hay una que apareció... La producción me dijo, no lo hagas, no se enchanta con él. No, es que sí, yo de chico tengo una, que es por el asunto del pizarrón. ¿Ya? Yo tenía... El colegio antes estaba en las pizarrónes con tizas, porque son negros, porque ahora son blancos, con una tinta, y le pasas ahí lavarse, bueno. Entonces tú pasas ahí la tinta, y hacía un ruido la tiza. Y es... Ay, te rumba. Y sí, y te rumba. Ese es... Es verdad. Y esa es jaja. Ese me producía esto. Entonces yo, mi antídoto era repetirla, y darle duro a la letra para que me saliera la cuestión. ¿Los centros? ¿Usted le contó eso? ¿Para volver? ¿Hace con las manos? ¿Cómo es? Sí, ahí el antídoto... Todo es medio, todo es medio. Y esto, los hermanos, será abrazado. Y esto, eso, pasar las manos, así, todo eso, las rodillas. Entonces, y aquí, todo eso aquí era el antídoto. Y repetir la palabra, la letra. Pero fíjate que cuando eso sucede, ¿sabes tú cuando? Cuando a mí me toca el tema, pero cuando podemos estar conversando, y pasa piola la letra, pues. Pasa piola, pero no hay cuenta. Usted también es sonámbulo. Ah, sí, claro. Mira, pero de eventos graves... Uy, si soy un cacho. ¿Ah, sí? Sí, a mí me ha contado. ¿También? Sí, también es sonámbulo ahí. No, para que la gente esté escuchando. No, soy un cacho, le digo al tío. No me jodé en chiquilla porque soy un cacho. Sí, sonámbulo, yo he tenido harto... Uy, le tiramos la ventana abajo. Claro, entonces yo... Sí, lo que pasa es que mis pesadillas son muy intensas. Ya. Y vengo de la familia de Solámbulo. Entonces son muy intensas las pesadillas. Y reacciono también así como si fueran de verdad. Y además que soy tonto porque yo tengo que arrancar, pero no abro las ventanas porque me tiro por las ventanas. Entonces ahí es donde quedo herido. Pero mira, hace como más de 10 años yo no tengo ningún evento de solambulismo. Así que estoy viviendo. Bueno, yo de hecho vivía... Siempre para viajar vivíamos con una pata, con un cordel. Me amarraba la pata. Eso, se amarran. La pata de la cama a la pierna. Y ahora después salieron las cintas, entonces andaban con las cintas. Hoy día no, fíjate, no, no. Lo amarran al baño y yo supe. Claro, porque después en los hoteles ya no tenían el cacho, porque el cacho era con patas. Ahí quedaban las capas con patas. Entonces ya salían las... Pegaba al piso una rueda y no tenía cómo ahorrarla. ¿Y su señor aquí? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo puede reaccionar ahí frente a eso? Bueno, me pegaron los tremendos coscacos. Me decían, tranquila, tranquila, duérmete, duérmete. Pero no es así, ¿no? No, no es así. No, pero hacia el comienzo no. Fueron que fue grave los accidentes. Entonces ahí ella reaccionó, reaccionaba así con susto. Porque la verdad era grave. Vamos a hacer un alto, Ernesto Beloni. Checopete, recuerden que estamos junto a Agua Alcalina. oasisdelnorte.cl Pida nomás su agua. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso.